En la Jefatura de la Policía Nacional estamos dando a conocer los resultados del aseguramiento del plan policial con motivo de las celebraciones de las diferentes actividades de nuestro 36 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Para que este plan fuera exitoso, trabajamos coordinadamente y nos articulamos con los secretarios y secretarias políticas de los municipios y los departamentos del país, con los gobiernos municipales del país, las instituciones como Enatrele, Enacal, los hermanos del Ejército de Nicaragua, el Ministerio de la Salud, el SINAPRE, la Dirección General de Bomberos, la Cruz Roja. Con la finalidad de que se garantizó la protección e integridad física de los miles y miles de personas que se movilizaron en caravana, vehículos particulares y a pie, desde los diferentes municipios del país y distritos de Managua, a celebrar el 36 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en la Plaza La Fe y sus alrededores. La Policía Nacional brindó seguridad vial y protección a cuáles eventos, al ingreso y retorno de caravanas, a la vía y parqueos de caravanas, en el caso de los hoteles para la protección a invitados e invitadas especiales, la Plaza La Fe y alrededores. La Policía Nacional valoramos como exitoso el plan de aseguramiento policial que permitió la movilización y el retorno seguro de cientos de miles de personas desde los distritos de Managua y municipios del país que participaron en la celebración del acto central del 36 aniversario de nuestra Revolución Popular Sandinista y que retornaron a sus municipios, a sus cabeceras departamentales, a los distritos de Managua sin incidencias mayores. Por eso es que la Policía Nacional valora de exitoso este plan de aseguramiento policial del 36 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. En términos generales fue un aseguramiento, un plan exitoso, se garantizó la protección y la integridad física de los cientos de miles que participaron desde las caravanas que vinieron desde los diferentes municipios, cabeceras departamentales y distritos de Managua, pero además de eso el retorno seguro hacia sus lugares de origen. Esta tarea contemplaron desde la organización, las coordinaciones con los diferentes secretarios y responsables de las diferentes actividades a desarrollar en el acto central y a nivel de todo el país, el involucramiento de las instituciones del gobierno central y los gobiernos locales, igualmente la articulación de esfuerzo con los dirigentes territoriales que nos permitió que se desarrollara con éxito la movilización masiva de vehículos y personas a nivel de todo el país sin mayores consecuencias. Igualmente mantener y se mantuvo todo lo que fue la vigilancia, tanto a pie como motorizada en los diferentes lugares del territorio, en las diferentes vías, el acompañamiento a las caravanas, la presencia y regulación de tránsito en los diferentes lugares, esto nos permitió que se desarrollara con éxito los resultados del plan del 19 de julio. Por eso decíamos que cuando articulamos esfuerzo los diferentes factores que intervenimos en un plan, los resultados son satisfactorios. y podemos afirmar que a pesar de la gran cantidad de personas que se movilizaron por todo el territorio y en la misma plaza de la fe, igualmente la cantidad de vehículos que se movilizaron a lo interno de Managua y el resto del país, nos permitió que con los diferentes elementos de los planes que se hicieron a nivel de todo el país, y principalmente en Managua, todos los resultados fueran un éxito. O sea que en términos generales, nosotros consideramos que es positivo los resultados y por lo tanto es un éxito para todos nosotros y para todo el país en general.